Vamos con la primera, por favor, querido Informa Sao, 11 y 26. Bueno, ayer viste que hablábamos de la operación de Federer. El señor que vemos en pantalla es el último campeón del US Open, Dominic Thiem. Bueno, se retiró de toda la temporada. Se tiene que operar, otro más que se tiene que operar, y se va de toda la temporada de lo que queda de la TP, así que no va a poder defender su título en el US Open. Te podría haber traído novedades de Schwarzman y de Pela, para que sigamos hablando de Guido Pela. Pero ayer se suspendieron todos los partidos porque llovió mucho en Cincinnati, así que van a jugar hoy. A las 2 y media juega Guido Pela con Fonini. Lo veo muy difícil. Y a la noche va a jugar Peke Schwarzman. Guarda que cuando Pela... Cuando Pela arranca, no. Cuando Pela arranca, mete un par de partidos. ¿Qué es si nos cierra la boca Pela y clava? Me encantaría, me encantaría. Termina ganando Cincinnati. Cincinnati, me encantaría. Así que bueno, hoy seguirá la acción en el Master de Cincinnati, que obviamente prepara lo que empezará a fines del mes de agosto. Sin Nadal y sin Federer. El circuito es aburrido. Y si encima le agregas que Djokovic está ahí medio dudando. Claro, es como el Barça sin Messi. Yo... Panele. No, no, tiré gracias. Quedó afuera a Nadia Podroska del abierto este, en la primera ronda, así que... Mala leche para el argentino. Santa Fecina. ¿Qué va a hacer? Gracias, túnel subfluvial que acaba de publicar hace un minuto. ¿Qué tiene que ver? Está cortado el tránsito. Gracias. Pero bueno, hoy puede seguir la acción de los argentinos en el torneo de Cincinnati. Schwarzman y Pela juegan en el día de hoy, en la jornada. Así que seguimos con más noticias deportivas del día. ¡Bien! Equipo Santa Fecina. Tenemos los árbitros. ¿Importa? No sé si importa tanto, pero no conozco al árbitro que va a dirigir a Unión. El que va a dirigir a Colón el viernes es Diego Aval. Conocido. Un árbitro mediocre, podríamos decir tranquilamente. Pero el de Unión va a ser Nazareno Arasa. ¡Zarasa! ¿Lo conocés? No. Bueno, tenés cuidado. Pero Nazareno Arasa. ¿Quién es? El domingo contra Talleres lo va a dirigir él. Tiene cara de... Sarasa. Nazareno Arasa. Arasa. Ah, es su apellido. Novedades de Unión. Dicen que terminó en la bandeja. Por favor, píntenla. O haganle algo. Ya la vamos a pintar, loco. Está ahí como de... Ya la vamos a pintar. ¿Color cemento va a quedar? Además, ayer los empresarios de... Unión se ha convertido en un club en el que se hacen obras. A story. Dijo el empresario que terminó de poner la... Sí. La tribuna. Que Unión piensa en expandir aún más el estadio. Bien. Lo que tiene bueno es que expandamos. Algún éxito deportivo. La empresa que hizo la bandeja me causó gracia porque como que decía, hasta acá llegamos nosotros, ¿no? Como que nosotros ya terminábamos. Teníamos que terminar esta bandeja y nos vamos. No quieren como... Como que no quieren saber más nada. Sé que es modular. Es como la cancha de San Lorenzo. Sí, es como un Tetrix. Vienen, lo ponen y se van. Claro. Y es modular. Si vos querés mudar eso, lo podés sacar. De hecho, eso es lo que está planteando San Lorenzo con el presunto retorno a Boedo. Desarman la cancha del nuevo gasometro y se lo llevan a la vieja sede de Boedo. Bueno. Bueno, Unión podría hacer eso en algún momento. Irse a otro lado. Primero pinten nada, a ver cómo está. Primero hagamos campeones de algo. Después hagamos campeones. No, presentó una remera nueva suplente, Unión Hoy, en redes. Quiero que la veas y me digas tu opinión. Estaba por ahí circulando. Ahora la voy a ver. Ahora la voy a ver. No hay muchas novedades con el equipo que va a recibir a Talleres el domingo. Colón juega el viernes, repetimos. Farías es duda para jugar el viernes. 16.45, horarios muy extraños que pone la AFA. Y se conoció el calendario de la Libertadores. No sé a quién le importa esto, pero Colón va a jugar en la semana del 6 de abril del 2022. Claro, porque entra en las zonas. Por si querés viajar. Y sí, Colón entra directo. Es el equipo... Con más puntos en el año. No, 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 no. A ver, no es normal lo que le está pasando a Colón. Va a jugar directamente en las zonas. Tercera vez que juega con la Libertadores. Cuarta, creo. Tercera. Bueno, por él. Da igual. Bueno, pasamos de tema. Salimos del fútbol. Que se vaya rápido, domingue, porque ya a tal altura tengo miedo. Y está sonando en varios lugares. Sacamos de los árbitros. Noticia de equipos también santafesinos. Quedó bien minado ayer el... Sí, pobre centra. ¡Canalla! Viste que sorteamos un libro de Fontana Rosa. Bueno, todo se vincula con todo. Quedó eliminado de la Copa Libertadores. Miralo después. No te lo traje porque no podemos mostrarlo. ¿El gol de Rubén? No, sí, no hizo ningún gol central. El gol de Bragantino, el equipo brasileño... No, pero a Rubén le anularon un gol que es muy cuestionado. Por falta. Hay un movimiento de... Pero el tipo se tira al uruguayo. Sí, se tira ahí. ¿El gol de Bragantino es lindo? Es de la mitad de cancha. Ah, bueno. Miralo. Búscalo. La cuestión es que el central quedó eliminado de la Copa Sudamericana. Y no hay más equipos argentinos. Chao. Váyanse. Fuir. Después de la final que habían jugado el año pasado la Nois Defensa y Justicia, ¿te acordás? De la última edición. Quedaron afuera los equipos argentinos. El central era el último que quedaba con vida. Teníamos dominio antes sobre la Sudamericana. Sí. Te dije, se limitó la cosa. O sea, antes no nos daba bola el fútbol de selecciones, nos iba mal. Y ahora es al revés. Ahora al revés. Se invirtió. Ahora al revés porque River va a quedar eliminado. Está casi eliminado. De eso te quería hablar. No sé si es la imagen que sigue, pero River juega hoy por la Copa Libertadores. Es el único que queda, ¿no? En la Libertadores. El único. El único. El único sobreviviente. El único sobreviviente. Más noticias polideportivas del día miércoles, por favor. Palla de imagen. Eliminado. Uf. Acuérdate que como estar prepados, sorteamos 10 motos. Si cargas 100 pesos, participás ya mismo del sorteo. Y si traes tu número a Movistar, tenés doble chance. Bien, hermoso. Así que hacelo rápidamente con tu chip. Pedilo en tu kiosco amigo. Lo pido. Y Movistar siempre te da más con M de Movistar. Lo pide y lo quiero. Te lo decías vos muy bien. Esta noche jugaba River la vuelta con el Mineiro. Que el Mineiro acaba de comprar a un jugador que vos conocés mucho. Diego Costa. ¿Por qué no jugaba en el Atlético del Cholo? Porque tuvo algún problema. Es un buen delantero. Sí, él jugó, de hecho, es la primera vez que va a jugar en Brasil. Claro, jugó en un montón de clubes de Europa. De Europa. Chelsea. Pero hace un año aproximadamente pidió por razones personales... ¿Volver? Resistir el contrato para irse a Brasil por razones familiares. ¿Mira? Y el Atlético le resolvió el contrato sin ningún tipo de obligación. Y ahora vuelve al fútbol después de mucho tiempo sin jugar. Vuelve Diego Costa y va al Mineiro. Me impresiona lo del Mineiro porque el Mineiro hace dos años atrás. No tenía nada. No tenía nada. No tenía tal cual. Perdió con Unión 3 a 0 acá en Cancha de Unión. Mirá ahora, ¿no? Bueno, hoy 9 y media juegan el equipo de Fernández también. Si el Mineiro puede, pam. ¿Por qué nosotros no? Bueno, pará, estás comparando... Bueno, 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 bueno. Ya es una moneda distinta y eso cambia un montón en el fútbol. Decíamos, juegan la vuelta hoy de los cuartos de final. River-Mineiro. Ganó el Mineiro 1 a 0 en la cancha de River. Y hoy juegan a las 9 y media. Esto es una noticia que no les va a gustar mucho a MT. River puede ser el único equipo argentino en copas internacionales. Debe ganar para eso. 9 y media. Juegan la vuelta. El Mineiro local. River visitante. Copa Libertadores. No importa cuándo leas esto. Siempre el Bayern está levantando una copa. Increíble. Ese sería el título. ¿Te puedo decir algo que tiene que ver con mi... Con cierto comportamiento mío... Sí. A lo mejor enfermizo. Sí. Escuché por radio este partido. Está bien. Para vos, vos sos testigo, que a mí me gusta escuchar por radio los partidos. Qué aburrido. Escuché el... Mereció más suerte el... El Borussia Dortmund. Dortmund. De Haaland. Haaland. ¿En qué idioma lo escuchaste? Claro, te voy a decir lo mismo. En el idioma español. Ah, bien. Radio Marca. La radio española transmite Supercopa Alemana. Hay una radio, que sería como la radio OLE, de acá, que transmite todo el tiempo deportes. ¿Mira? Se llama Radio Marca. Y vos, si querés buscar alguna actividad deportiva... Ayer estaban, intercambiaban con la Vuelta de España, que están en la Vuelta Ciclística. Sí. ¿Qué dicho se pasa? No sé si lo trajiste a eso. Hoy no. Hace dos años. Bueno, escuché esto. Ganó el Bayern 3 a 1. Levantoski. Me encanta dónde está. Ganó 3 a 1. Levantoski y Müller, sí. Es la copa que juega en el ganador del torneo alemán. Ganó a Müller, dos. Levantoski. ¿Vos llegaste a ver a Müller? Por supuesto. Gran delantero. Uf. Terrible delantero alemán. Müller era el delantero de la selección alemana que ganó el Mundial 74. Claro. Y no... ¿Vino a la Argentina? Creo que sí. ¿78? Sí. Vino a la Argentina. Müller era un gran delantero, un gran goleador. Después tuvo muchos problemas personales. Sí, tenía muchos problemas de salud. Fue grande, tenía muchos problemas de salud. Y fallecido era el máximo goleador del fútbol alemán hasta que apareció alguien que lo superó. Creo que Lewandowski. Lewandowski. Tranquilamente. Y Haaland está ahí. Y Messi lo superó en su momento como máximo goleador del fútbol internacional. Está bien. Bueno, Lewandowski y Emanuel Neuer todos acostumbrados a levantar copas. La Vuelta España pasó una cosa muy impresionante ayer. ¿Qué pasó? En la Vuelta España de ciclismo. Sí. Ganó la etapa de ayer. Es de Beltrane. No, no. Colombiano. No, no, no. Este la ganó un holandés. Ah. Que hace dos años, fue noticia, porque en Polonia, en una vuelta, en una de esas carreras, creo que lo hablamos acá, se destrozó el marote. Así, literal. 121 puntos en el cuerpo. El tipo después de la que se cae ya. Igual. Escuchá, tuvo fractura de cráneo, se le rompieron varios huesos. El tipo quedó prácticamente imposible de correr. Dos años después, termina ganando una etapa. Está le emocionado ese tipo. Igual. Porque dice que es mi sueño. Los ciclistas igual. Farlopa, decís vos. Sasa. Hagan antidopina ahí. Sasa, sasa, sasa. Hagan antidopina ahí porque se hacen... Es probable, pero... Trajimos acá una nota en un momento en el polideportivo del motorcito que tenían algunas bicis. ¿Te acordás? Sí. Siempre hay polémica con los ciclistas. El ciclismo es un deporte muy farlopa, ¿cierto? Farlopa. Nadie puede, además, yo nunca lo entendí. Nadie quiere controlar ni nadie controla. No, si controlan. Cuando controlan siempre cae. Se le han caído... Cuando controlan. Lain Samstrom. Avstron. El otro... Avstron fue el que se boleteó después en un hotel. Hay una serie muy buena sobre el equipo de él. Siempre que hablamos de ciclismo hablamos de esa serie. De esa serie. Sigamos con más noticias polideportivas. Dale, por favor. Del día. Uy, no, este tipo no. Voy a soñar de nuevo. Hay muchos que están hablando de nuevo del gran Michael Jordan. Mucha polémica en torno a él. Porque no sabés, no sé si sabías que él es la marca que viste al París. Al PSG. Es el Nike Jordan. ¿Así se llama? Claro, porque en realidad es una submarca de Nike. Uy, no, no sabía de esa polémica. Bueno, dicen que según la prensa francesa... Tenés que ver el último baile. La vi, The Last Dance. Claro. Terrible serie, increíble. Bueno, según la empresa francesa, a partir de la llegada de Messi al PSG, Michael embolsó 6 millones de euros por su marca, ahí Jordan, y está ubicada en los uniformes del PSG, cuyo acuerdo con Nike establece un beneficio del 5% para el exjugador de los Chicago Bulls. ¿Viste? 6 millones de euros. ¿Le clavó Jordan? Así. Tucu, tucu. Por la venta de Messi. Por la llegada de Messi, por la venta de remeras. Porque vendió ya más de 1.200.000 camisetas. ¿Tendrá problemas para llegar al fin de mes? ¿Por 150 euros? ¿Cómo se llama la fit norteamericana? ¿Vos entendés que estos tipos ya pagaron el sueldo de Messi? Con la venta de camisetas. El 5% se lo llevó Jordan. Bueno. 6 millones de euros se lo llevó Jordan. Pero vos entendés que vendieron 1.200.000 camisetas. Bueno, sí, obvio. 1.200.000 camisetas. Al club le toca muy poco porque Nike todo el tiempo está poniendo plata al club. Así que prácticamente no toca nada de esa plata. Está bien, pero vos entendés que la camiseta sale a 160 euros y que estos tipos vendieron 1.200.000 camisetas y ya recaudaron 192 millones de euros y Messi va a cobrar 36. Menos las dos que regalaba Ibai a sus suscriptores. Está bien, pero vos entendés que los tipos ya recaudaron toda la plata que necesitaban para contratarlo a Messi por dos años. Me pierdo con toda esa plata. No sé en qué momento la usa. Increíble, loco. La verdad que sí. No sé en qué momento la gastan. A mí me gustaría ser amigo 15 minutos, como Gastón Gaudio, del presidente del país de Germán. Che, colchemos un rato. ¿Del Catarí? Del Catarí, claro. Para que me ponga un poco de inversión acá en REC. Amigo de Jordan. ¿Rec? No, Jordan no. El Catarí va a estar un rato con Jordan. ¿Tiene problema con la FIP, Jordan? Que nos dé una miseria suya. ¿Tiene problema con la FIP, Jordan? De plata. No creo que tenga problema con la FIP. ¿Existe la FIP en Estados Unidos? Ah, cualquiera de los dos que venga y me ayude por 15 minutos con... Dicen que es medio arrogante, Jordan. 10.000 euros. Es como medio arrogante. Vale, ¿vos viste el último baile? Sí, The Last Dance. Es soberbio, es soberbio. Veanla, veanla. Es soberbio. Y grande, grande Jackson. Pero el tema con los soberbios que tienen con que serlo, uno tiene que respetarlo, ¿no? Talento soberbio. El problema es el soberbio que no tiene con que ser. Decíate que... Un salame. Un salame. MT nos manda un mensaje y nos dice que tiene la esperanza de que River no sea beneficiado en el día de hoy, como es de costumbre, y queden afuera. Muy mal, MT. Ese sentimiento de que tu equipo rival queda afuera de una Copa Internacional y está representando al país. ¡Qué loser sos, MT! Por favor, MT. Que no sé cómo estará con la llegada de Batagli al equipo de Boca. Cierro con esta información que me colgué con el fútbol argentino. ¿Viste que ves los partidos de Europa y hay mucha gente en los estadios? Sí. Ayer Lament dio una fecha de la posible retorno de Kony a la Cancha Unión. ¿Cuándo? Mediados de octubre. ¿Cuándo? Mediados de octubre. Mi cumpleaños. ¿Te gusta? Por ahí me regalo el retorno al estadio. ¿Vos sos socio todavía? Yo por supuesto. ¿Pagaste toda la pandemia? Toda la pandemia. Perfecto. ¿Por qué? Entonces, a mediados de octubre vas a poder ir a la cancha. Dicen que sos mufa por acá. Claro, yo soy mufa. Yo, claro, o sea, hace 40 años que no voy a enamorar y el problema es que soy yo. Déjense de joder con lo de Mufa. El problema de la unión se llama Luis Spam. Lo que pasa es que yo igual en la cancha de Colón creo que no deberían dejar entrar tanta gente. ¿No fue tan bien sin gente? ¿No te parece? ¿No te parece? No, no te parece. Pues es que no está mal lo que está planteando. ¿Viste? Mirá si empiezan a meter gente y Colón. Yo creo que debemos meter de visitante nomás, pero de local. A lo mejor porque no sienten la presión ahí inmediata. Claro, 15% de aforo, nada más. Polideportivo doy, me voy con la... Tengo la remerita acá. Dale, por favor. De los Boston Celtics. Tuning me dijo gran remera, gran. Sí, es de la NBA. La franquicia que más anillos ganó. Los Boston Celtics. ¿Buscalo? ¿Buscalo? Perdona, ¿vos te gustaste a like, laucha? Eh, no, Jordan. Jordan. Ah, mirá. Viste que la pipa, de verdad, Jordan se quedó con... ¿Viste la película de la pipa vos?